Si me agachan la frente yo se las levanto Si me llegan por la espalda mejor vayanla pensando Que en segundos se acciona y les llega la voladora Aténganse a lo que quieran que mi super no perdona Ando por carreteras o frihuelles transitando Aunque soy de Sinaloa la frontera está dos pasos Son cosas de la vida hay que buscar la salida Por si una puerta se abre controlarla a tu medida Dos diez vuela bajito seguro y tranquilito Tarde pero seguro dicho ya muy conocido Las cosas se hacen bien hechas siempre trucha siempre alerta Y los vientos me acomoda la madre naturaleza Orgulloso les digo que navego una sesna enamorado De la vida y mi trabajo es la prueba He tenido atentados y no fueron de mi agrado Pero soy un hombre fuerte mis padres así me criaron Yo sé que el hambre es perra porque me tocó chingarle Salí tuya pa' las cuentas y pa'l trabajo ni se hable Encargado de finanzas en la empresa mi plebada La vida es para gozarla y las metas para alcanzarlas Aunque mi edad es corta tengo mucho recorrido Cuento con mi familia mis hermanos y mis primos Siempre han estado alerta y pa' brincar no la piensa Saben bien que estamos juntos peleando por la moneda Dos diez vuela bajito seguro y tranquilito Tarde pero seguro dicho ya muy conocido Las cosas se hacen bien hechas siempre trucha siempre alerta Y los vientos me acomodan la madre naturaleza Música 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 Gracias por ver el video.